Muy buenas y sonacoders, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Apps Mania. Ya sabéis, cada lunes, miércoles, viernes, lo mejorcito en aplicaciones gratis, nuevas y todo lo que tenéis que conocer de la actualidad del mundo de las apps. ¡Comenzamos! Venga, y vamos a comenzar por Life in Life. Es una nueva aplicación que acaba de llegar para iOS, con lo cual fíjate que tú vas a poder añadir una fotografía o un vídeo como fondo. Vamos a poder hacer un collage entre fotografías y vídeos y fíjate que tú puedes encuadrar, puedes hacer un zoom y tal. Tocas en cada una de las esquinas para añadir fotografías o vídeos. En este caso vamos a añadir otro vídeo por aquí. Fíjate que tú desde aquí vas a poder tocar un poquito todo el encuadre del collage para poner más marco, menos marco, para cambiar el color del marco. Y también, pues bueno, para tocar un poquito los márgenes y hacer que se muevan los vídeos en cuestión, ¿no? Más cositas. Luego por aquí podemos modificar el audio e incluso añadir música. Desde aquí podemos añadir texto, tan sencillo como que nosotros ponemos el texto que nosotros queramos, podemos cambiar el tipo de letra, el color y lo podemos posicionar por aquí, por ejemplo. Además, fíjate, podemos añadir stickers. Vamos a añadir por aquí un sticker, fijaros que lo vamos a poner más o menos por aquí y poquito más. Podemos tocar la relación de aspecto del vídeo, pero también esto lo podemos hacer, como veis, de forma libre, ¿no? Una vez lo tengamos, le damos a compartir, elegimos la calidad de salida y cuando ya lo tengamos, fijaros la magia de esto. Vamos a poder guardar el propio vídeo, vamos a poder crear un live photo con nuestra propia creación, hacer un gif animado o postear directamente en Instagram o en las redes sociales. Una genial aplicación, por lo menos, para hacer live photos personalizados, me mola. IcalWidget es una aplicación gratis por tiempo limitado para iOS. Fíjate que desde aquí vas a poder configurar todo, todo el widget. Vas a poder decirle qué calendarios vas a añadir y qué calendarios no vas a meter, ¿no? Y fíjate que desde aquí, bueno, lo configuras todo, un poquito a tu gusto y luego vamos al centro de notificaciones y aquí tenemos el widget en cuestión. Además yo utilizo dos, me gusta mucho Fantastical para todos los eventos y para la vista de calendario, pero además IcalWidget me da, como veis, mucha más información. Nos podemos mover por diferentes franjas horarias, podemos hacer que se vean todo, lo que pasa que ocuparía demasiado espacio quizás, ¿eh? Quizás así es lo más apropiado. Y no sé, yo IcalWidget la voy a utilizar con un calendario exclusivo para ponerme aquí los horarios y tal, ¿no? Y luego las citas las mantendré con Fantastical. Una combinación que me parece muy chula. Venga, continuamos con Sputnik Eyes. Es un videojuego que está gratis por tiempo limitado para iOS. La aplicación también está en Android, pero no está de oferta, está de pago, lo siento chicos. Pero fijaros que el juego me mola mucho, porque lo que tenéis que hacer es una especie de puzzles, que tenemos más de 60 niveles para poder jugar este juego. Y el rollo es que nosotros tenemos que conseguir llevar las figuritas estas geométricas al espacio correspondiente de su color. De esta manera, fíjate que desde aquí le vamos a liar un poquito parda. Esto lo vamos a poner por aquí, este ya lo tenemos y este lo vamos a poner aquí y ya lo hemos completado. Fíjate que cada figurita de cada color corresponde con, lo hemos llevado a la esquina de cada color, ¿no? Tenemos que hacer esto lo más rápido posible, con más de 60 niveles como os digo, algunos creados al azar. Realmente un juego muy adictivo. Tenemos gratis por tiempo limitado también Ruge Saga, es un juegazo. Me parece una mezcla entre el popular Diablo, el juego del Diablo de Blizzard, y también el Minecraft. Porque fíjate que los gráficos, oye, son bastante así cuadradotes, ¿no? Bueno, el rollo del juego es que nosotros estamos unas mazmorras y cual diablo tenemos que aniquilar a todos los goblins y todos los enemigos que nos van apareciendo por aquí. Fíjate que de esta manera nosotros vamos a coger, como veis, ahí tenemos la tienda para comprar cosas. A ver si matamos a estos malos. Un juego de gráficos muy simples, pero la verdad es que si os gusta el juego de RPG, donde tenéis que ir consiguiendo equipo para mejorar lo que vosotros tenéis. Vamos a cambiar, por ejemplo, la espada y fíjate que nos dice toda la información de todos los objetos que nosotros hemos ido coleccionando, ¿no? Hemos de mejorar equipo, hemos de subir de nivel, hemos de recorrer todas las mazmorras para ir subiendo. Ahí así vamos avanzando de nivel, por así decirlo. Cada mazmorra sería un nivel, ¿no? Fíjate que ahora vamos al nivel número 3 y de esta manera vamos subiendo. Un juego muy guapo, chicos, que me ha gustado bastante. Yo creo que soy muy fiel de los juegos de RPG y me gusta mucho el diablo de Blizzard, por ejemplo, ¿no? Nada más, esto ha sido todo, chiquitines y chiquitinas. Espero que os haya gustado, que nos abríais con un me gusta y nos vemos en un próximo programa. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!